Chavales, momento histórico, épico. Manu Martín, Juan Lebrón, delantero 0-9, Ale Galán. O sea, esto es el team de mi canal, contra el team de Mejor Atipada y Juan Lebrón. Contra el team es lo que quieras, efectivamente. Esto lo ha hecho posible Red Bull, vais a flipar. Va a ser un poquito de relax, de tranqui, para ir de tranqui, pero bueno, ¿cómo lo ves? Todo va a depender del acelerador que meta uno de ellos. Porque aquí si Lebrón o Gana le dan por meter el acelerador. Yo creo que a Juan no le gusta perder, a Ale tampoco, pero hoy Juan está más caliente. Yo creo que Juan le veo espíritu. Le veo a tope. Le ha metido tres Red Bull. Yo se lo voy a decir, que decís en comentarios antes de empezar el vídeo, quién creéis que va a ganar y con qué equipo vais. Hashtag Team Galán o Hashtag Team Lebrón. Y Manu, que gane mejor, que la gente lo disfrute. Vamos allá. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Yo me estaba reservando ahora. Está Juan Lebrón y Manu Martín, contra delantero y Ale Galán. La hostia. Uy, perdón. Buenísimo, partido buenísimo. Va a comenzar el encuentro. Bueno. Con el servicio en manos de Juan Lebrón. Comienza el partido. No. Esa no la vio venir delantero. No. Y advertencia, señor Lebrón. 1-0. Chancletazo de Juan Lebrón. Lebrón. Martín. Sirio delantero. La bola toca la cinta. Pasa. Manu Martín. La saca del rincón. Ahí sale y tocó a Manu Martín. Sale por fuera. No ha hecho prisioneros ahí. Ale Galán. También te digo que buscarle el cuerpo a Manu Martín diré poco mérito. No. La dejadita. Manu Martín que va a llegar rápido de pie cerca de la red. Sale de una, dos, tres lances de voleas. La bola sobre Juan Lebrón. Martín. Esa bola delantera no pasa. Se impuso en el espadeo. Manu Martín. 2-1. Yo voy a hacer un canal como Manu, pero se me llama Empeora tu pádel. Vale. Llegó Manu. Rando bien rápido. Felino en la volea. Globazo delantero. Y ahora lo mandó a buscar ratones a Manu Martín. En esa esquina. Esto está 2-2. Sí. Bueno, compañero. Servicio Martín. Al servicio Manu Martín. Segundo servicio. El primero no. Manu, el tutorial de saque. Hay que verlo más. El segundo sí que entra. Se le va a marchar la volea. Y 3-2. Directamente al vidrio. 3-2. Adelante. Galán delantero. Vale, Galán. Y delantero. El primero de Ale Galán. No. El segundo Galán. Lebrón. Otra vez Ale Galán. Vale, con chiquita Juan Lebrón. Buena réplica de Galán. Delantero que se la quita de los pies. Aparece Manu Martín. La manda a la esquina. Lebrón. El globo de Ale Galán. Lo bazo de Ale Galán. Y esa salida acrobática de Juan Lebrón se va a quedar en la red. Atención. 4-2. Sí, 4-2. A favor de Galán. Delantero. Un poquito ya la presión. Ale Galán. 5-2. Saque buenísimo de Ale Galán. Que les coloca muy cerquita de llevarse el partido. 5-2. Va atascados ahí. Martín y Lebrón que habían empezado como un tiro. Este último definitivo encuentro. Manu. Ahí tocó Martín. El globo queda un poco corto. Delantero lo castiga Juan Lebrón. No llega a Ale Galán. 5-3. 5-3. Galán delantero. Juan Lebrón. 5-4. 5-4. Y lo que parecía caminar relativamente cómodo se empieza a complicar. Virve delantero. Lo primero no. Le está costando manejarse con el primero. Y a delantero. Va llegando en el segundo. Se le marcha el resto a Juan Lebrón. Son 3 bolas de partido. Para Galán y delantero. Y le ha aprobado. Y para aprobar. Martín. La dejadita. Dale Galán. Llegó Manu Martín. Lebrón. Lebrón que también llega. El globo delantero para hacer trabajar ahí en el fondo a Manu Martín. Y la salida de pared de Manu Martín se queda. 7-4. Juego, 7 y partido. Delantero y Galán. Que salvan el honor del Team Galán en esta segunda fase. Muchos rivales que se han quedado en el camino. Lo ha ganado, chavales. Ya está. Va a ser matiral, eh. Ha sido un torneo duro, pero no puedo perder. ¿Dónde la? Hashtag Team Galán. Ha estado increíble. Chavales, cuando se junta la magia, es la magia. Ganar los 5-4. Vale, tío. A tope. ¿Qué pasa? ¿Vamos?